Ese virus del Reino Unido no ha llegado a Venezuela y vamos a hacer todo lo posible para que no entre, pero ustedes saben que hay una frontera con Colombia y en Colombia el virus no está bajo control, es un caos el tema del coronavirus en Colombia y no puede entrar por Colombia, por la frontera, el virus del Reino Unido.